No hay na' que la conoce, tira free estilo y este gil no me conoce Yo puedo ser la tortura de la guina, pero la verdad conmigo no vas a encontrar goce Lo puedo hacer y siempre no pongo freno, tiro freestyle, la verdad a este lo enveneno Porque la verdad me quiere, hablará, mide asesino, porque al toque lo calcino como jueno ¡Tiempo! ¡Bravo! 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 ¡Tres, dos! ¡No, no, no! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eplica! ¡Eplica, gente! ¡Una vuelta más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un beat, un beat, alguien que grabe para alguien que grabe ¡Se viene el beat, se viene el beat! ¿Quieres convirme a Vic? Quiero ser bien de Juan. ¿Qué? ¡Hario! La verdad no te metas con mi clan. Kili soy de Aquila como Nevada Tan. Lo puedo hacer. Se llama estructura pura. Tiro frío estilo y al toque te calcina. Porque la verdad en Izer siempre te extermina. La verdad viene y te trata como mina. Porque viene el hi y su mente no carbura. Pero lo puedo hacer y siempre la estructura toda lo hago con modal. No con modo porque la verdad te incomodo. Cada vez que te tiro siempre frases todas. Lo puedo hacer y si uso tecniqueo y te innoqueo. Cada vez que siempre tengo el tu estilo copa. Te copas siempre. Tiro freestyle. La verdad este heel no puede ni con mi style. Lo puedo hacer y lo voy a frenar. La verdad porque este heel no me puede ni conmigo palabrear. No puede palabrear y es normal que lo disloque. Y este se va a chocar como Paul Walker. Porque la verdad no te tiro ni un pareado. Y esta noche Kili muere calcinado. Muere calcinado. Vos morís en el toro de hierro. Yo al toque te entierro. Vos sabés lo puedo hacer. Soy alto como el cerro. Mamen vos sabés sos mi perro. De alto que puedo hacerlo ya sabés lo higo del cielo. Me parece que en tu pecho tal era del hielo. Así que vengo pecho frío al toque te calcino. Soy el mayor de los asesinos. Aunque no me conozca porque esa es la gracia. No me agarra la policía. Sabés tengo la diplomacia para decirte todas las pelotudeces. Igual vos sabés mi rap siempre crece. No como vos te quedas chiquito al capone. Vos sabés que Kili siempre viene y te la pone. Puede ser que te eche ray, bicho. Porque vos te quedaste en la era de Bonnie Klein. Entendiste? Sacaste y borro. Falso Michael Jackson. Lo puedo hacer. Vos sabés. Siempre suena hardcore. O suena más que real. Lo puedo hacer. Vos sabés. El Kili. Hablas de psicofonía. Pero acá está lo verdadero sobrenatural, papá. Entendés? Grabame a mí. Tenés una psicofonía. Lo puedo hacer. Eres esto. Soy la arpía. O que te distancia. Todo esto lo puedo hacer. ¡Apá! 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 Acuérdese, gente. Todo lo viernes después de las 7 de la cine escritura. ¡Plasicatenencia! 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 Me quedé con lunes y te iba a responder. Sí, yo también. Hola, soy Le One. Estamos en Ciudad Mergente. Un evento que conecta muchas ramas de la música, hip-hop, hay de rock, banda alternativa. Hay de todo. Me parece que fue muy bueno el evento. Hubo mucha gente, mucha comodiente masa. Y me pareció pertinente y que debió tener mucha buena oportunidad de hacerlo acá. A mi evento que se llama Cine Escritura. Que es un evento, una competencia de Freestyle. De improvisación, como le quieran llamar. Uno versus uno, dos versus dos. Todas las modalidades existentes. Nuevas modalidades que posiblemente nunca hayan visto. Se realiza en la Plaza de la Intendencia todos los viernes después de las 19 horas. Ya hay gente que puede compartir Freestyle y todo. Y a partir de las 8 de la noche se empiezan las inscripciones hasta las 8 y media, 9. Que estarían empezando las competencias. El premio lo recabó del público. El jurado se ve en el momento. Y nada más que eso. Que le interese, es bienvenido. Contra la gente que no tenga, sea genio de cultura, también puede venir. Al que le interese, cualquiera sea su motivo, su fin, está invitado. Hoy se realizó una competencia uno versus uno. Cuarenta segundos cada competidora, hasta la final. Que es un minuto cada uno. El ganador fue Killiman. Contra el sub-ganador, que fue sub-finalista, mejor dicho. Fue Nissan. Representa la serie of crew. Que le representa una familia. No tiene crew, pero yo creo que eso nos falta. Hay modalidades aparte de las que se realizó hoy, que fue muy buenas. Se salió con mucha gente ajena a la cultura. Y eso me gusta y es un apoyo muy grande. O sea, se realizan dos versus dos. Tres versus tres. Una versus uno con partidos cypher de 20 segundos cada uno. Dos versus dos conectados. Uno versus uno con temática. Todas las modalidades. Hay modalidades nuevas. Hablamos con la gente, los chicos de adentro de la cultura. Y me pareció muy bueno, mi ingenio, someter esas modalidades. Último, los voy avisando, mejor dicho. No quiero ponerme en compromiso porque no sé si está bien armada la fecha exacta. Pero posiblemente el 14 de 6, 14 de junio, se realiza un evento aniversario de la Cine Escritura. Primero aniversario de la Cine Escritura. Se realizará una competencia uno versus uno. Van a presentar bandas, música. Posiblemente sea un sábado o un domingo de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente. También están todos invitados. Me iré confirmando por Facebook. Mi Facebook es L1CBA. Ahí pongo toda la data. De ahí ya voy a hacer un evento que ya sea cuando ya sea conciso la fecha y el lugar exacto. Un abrazo a todos. Acuérdense, plaza de la Intendencia, 19 horas, todos los viernes, sin escritura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!